Este sábado 31 de enero, elementos del 97 Batallón de Infantería detuvieron en pleno centro de Fresnillo a dos sujetos que traían armas de fuego en su poder. Estos hombres se encontraban por la avenida Juárez cuando los militares hacían su recorrido de rutina por las calles principales del municipio, y al notarlos sospechosos ya que traían una maleta grande, los detuvieron para hacerles una revisión. Fue entonces cuando estos sujetos se quisieron dar a la fuga, haciéndose una gran movilización de los elementos del batallón. Al abrir la maleta que llevaban estos hombres se les encontraron armas de fuego, tres armas largas AK-47 calibre 7.62 conocidos como cuernos de chivo, un arma corta calibre 45, diez cargadores para AK-47, un cargador para pistola, 240 cartuchos calibre 7.62 y 19 cartuchos calibre 45. Los sospechosos dijeron llamarse Oliver Ramos de 24 años de edad y Alberto de Jesús Espinoza de 36, quienes afirmaron ser trabajadores como custodios en el penal de Cieneguillas. Con información de Sello Testigo Nocturno, Viridiana Uribe.